Miguel Chicag, Yoler a una cuadra del mercado y en Santa Bárbara, San Jerónimo, a pocos pasos de la agencia bancaria. Llegó la hora de llamar. Llegó la hora de llamar. La hora de llamar. ¿A quién le vamos? Llama al 7940-0282 y escoge uno de los dos temas en competencia. ¿A quién le vamos? Una presentación de Radio La Voz del Valle. Llámanos y participa de nuestra ágil programación. Estas son las propuestas musicales. Es correcto, amigos oyentes. Llegó la hora de llamar. ¿A quién le vamos? Momento de las competencias. En la castilla número uno tenemos a Big Boy. Y esto se llama Mis Ojos Lloran Por Ti. Y poderte detener, pues ya no puedo.